¿Cuál es tu balance del partido? Al final las piernas responden. Lástima que otra prórroga ha sido mucho pesar. Para mí el Móstoles es un equipazo y creo que no hemos sido inferiores a él en ningún momento. Creo que el equipo ha ido de tú a tú a por ellos y creo que no hemos merecido quedar eliminados. Al final creo que lo de que valga el empate para el equipo de casa me parece bastante justo. Creo que jugar en su campo me parece bastante justo. Lo que no me parece nada justo es que a mis jugadores no se les deje descansar. Al final veníamos con una carencia física y quién sabe, nunca lo sabremos, pero a lo mejor con seis días de descanso como habían tenido ellos no hubiéramos perdido. Pero bueno, me voy súper orgulloso, contento y nada, esta es la senda de todos. El que quiera ver un equipo de fútbol, que vea el Torrejón porque ha sido capaz de competir, de jugar el balón y de todo. Yo me voy muy contento. Eso es. Como decía Diego al final, este empate que os quita esa eliminatoria no empaña a gran temporada que ha hecho el Torrejón. Para mucha gente que siga moviendo a la tercera división ha sido uno de los equipos revelaciones de este año y de verdad que tienes que estar muy orgulloso de lo que se ha tenido hoy aquí en el Soto. Muchísimas gracias. Y mucha suerte para las próximas temporadas que seguro que el Torrejón está ahí arriba. Venga, muchas gracias.